Tú ves a Ernie, a Ernie yo le vi ese mención, entonces vi ese mención con la panga Ven, végalo eh, ahí me siento, mirame aquí Te vas a hablar porque tengo la panga ahora, es más ahí, ven acá ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú puedes querer estar conmigo ¿Dónde estás Ernie?